All that's left is a window to my soul Come and get it Hola, muy buenas chicos, bienvenidos a RUMBOXING Vamos a hacer el desempaquetado de un producto que anteriormente habréis visto Pero bueno, esta vez lo he pedido para mi Para mi uso Y se trata de este altavoz tan famoso Tan famoso porque se ha vendido bastante No sé exactamente cuánto Pero no sé si recuerdo mal Pero alrededor de 3.000 o 6.000 unidades solo en Banggood Este altavoz que hay como si fuera un triángulo Que le hay también en rosita Bueno, que si seguís el canal o no sé nada cuál es Perdón Es un altavoz bluetooth y con entrada de jack No sé si lleva radio Y tiene una forma triangular y es resistente al agua en teoría Aunque yo, pues la verdad es que no me lo voy a jugar a meterlo en el agua O a salpicaduras, no sé exactamente a qué es resistente Banggood lo que hace es retirarnos el embalaje Que por ejemplo, otras tiendas nos mandan o tienen Como en Aliexpress Lo he visto mucho también Venderlo Y vamos a proceder a abrirlo Nos elimina el embalaje Como ya digo Y nos lo deja aquí metido Pero no sé por aquí Por aquí sale Un cuarto, cortemos este celo Aquí tenemos el altavoz Unas instrucciones De la marca Earsson En teoría Lleva unos bordes con silicona Para absorber los impactos Aquí tenemos el cable jack Pero vamos Y tenemos una correita Para colgarnosle Y el USB Micro USB Que es otra de las cosas que también No lo había pensado Pero mejor aún Porque Es el enchufe que se suele utilizar Para hoy en día Todos los smartphones y dispositivos Y es un coñazo Tener otros altavoz Como por ejemplo Este Que no habéis visto watching Pero bueno Que tiene el Mini USB No micro El intermedio Bueno El intermedio no El que tiene este formato A ver si lo veis Este formato Y no Este formato Aquí veis la diferencia El de los móviles Android La mayoría Y el del otro Que es el tirado de los MP3 Cámaras Etcétera Este altavoz Le he comprado Por 18 euros Y bueno Algo menos Porque tengo un cupón Y ahora mismo Está por 18,97 Y está como una oferta Porque tiene una cuenta atrás Ya os digo Anteo ya es sumergible Yo no lo voy a probar Pero bueno Tiene un buen sonido Porque ya le probé anteriormente En otro modelo Aquí en esta tapita Tiene el interruptor de encendido La entrada para la carga A ver si se enfoca Y la entrada para meterle sonido Y a este otro lado Está el botón Para poner el Bluetooth o no Y el más o menos Y dos luces Que son rojo y azul Si no recuerdo El anterior unboxing Aunque ahora A continuación Os haré un unboxing Detallado O sea Un mini análisis Detallado Y enseñándoles Todas las cosas Así que Enseguida nos vemos